... Mientras lo vemos a los ramos manejando, le cuento, Omar Martínez, giró en un 1.23.71, Mirarvino en un 1.24.04 y Traverso en un 1.25.59. Esto para que usted tenga una referencia exacta de en qué ritmo vienen andando los tres punteros y boxes. ¿Qué te preocupa del rendimiento del auto de Cocho López, Juanjo Montegudo? No, más que nada que va mucho de cola la salida de la recta principal. Y bueno, creemos que debe ser el problema de alineación por el toque que estuvo en la horquilla con el Choco Romero. Así que bueno, el auto no va muy bien. Juanjo Montegudo en el box de Cocho López. Está ingresando Tito del Conte a este sector. Cuando sale de la chicana el Gurí Martínez, entra a Patita Mirarvino. Ahí viene el flaco Traverso que no se puede acercar porque va perdiendo terreno respecto de Mirarvino y del Gurí Martínez. Ahí estamos con otra vuelta más. La vuelta número 15. Una vuelta y una vuelta. El Gurí, una vuelta rápida, una vuelta lenta. Mirarvino que se volvió a acercar. Traverso que está más o menos en el tiempo del Gurí Martínez. Y ahí tenemos la imagen del auto de Cocho López y del manejo de Cocho López. Los pies de Cocho para que usted vaya viendo y escuchando el motor. ¡Vamos! 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 Se quedó Emilio Satriano Usted lo veía Abandona Emilio Satriano lamentablemente Y seguimos viendo a Cocho Ahí estamos Sobre la recta nuevamente Acelerando todo Cocho López Cuando se va un poquito afuera El Tolodumix y dale ¿Qué pasó Carlos Garrido? Se quedó en cinco Problemas de motor en el de Mar del Plata De acuerdo, el calor que comienza a influir Sobre los motores Sobre las gomas Ahí viene el de Olavarría El Chueco Romero Ahí está llegando ahora Carlos Sáez Cuando ahí está detenido A la salida de la chicana El auto de Emilio Satriano Abandonando la competencia Tuvo que quedar en ese lugar No lo han podido sacar todavía Aunque no está en el radio de giro de los vehículos Ahí viene el flaco A ver, nos quedamos un poquito ahí, por favor Ahí están Sinelli Y Cocho López apareciendo Detrás del auto de Pachalá Que viene con vuelta menos Ahí vienen pero no les va a alcanzar Porque estamos a tres vueltas del final Los dos vienen sí peleando Cocho ya lo tiene Los ojos dicen claramente Que ya lo tiene ahí nomás a Sinelli Y le va a pelear esta posición Ahí salen los autos Cocho detrás de Sinelli Pero insisto Muy cerquita de este Le quedan tres vueltas solamente Para pelearle a Sinelli la posición Ya dobla hacia la derecha Y entonces tenemos este detalle Que Cocho López fue el más rápido En esta vuelta Hizo uno 24-71 Cuando el Gurí ya empezó a girar En el minuto 25-29 Cocho fue el más rápido Y se acercó Fue el único Que se acercó al Gurí Martínez De acuerdo Y mira como lo trae A Sinelli Muy cerquita En cualquier momento Le va a intentar poner la trompa Ahí no pudo Pero sí lo intentó Viene pegadito detrás Vamos a ver en qué momento Intenta Cocho Pasar a la cuarta posición Está cerca Traverso Pero ya van a ingresar En las dos últimas vueltas de carrera Dos últimos giros Las máquinas que avanzan Para buscar la recta principal Últimas dos vueltas de carrera Ya ingresaron En las dos últimas vueltas Martínez y mira el vino Ahí está Cocho Ahí está Cocho Que intentó pero no pudo Se tuvo que quedar detrás Ya van a tomar la recta principal Cocho En dos vueltas Lo puede volver loco a Sinelli Ahí van Las dos máquinas sobre la recta Ya se tira por la cuerda interna Cocho López Ahora vuelve atrás Detrás de Sinelli Viene con la succión Van llegando a la chicana Desde dentro y de afuera Usted va siguiendo a la lucha Por esta cuarta posición Bloquea un poquitito Sinelli Porque viene apurado Pero manteniendo bien el cuarto lugar Y ahí van a buscar La primera curva del circuito Decime las posiciones Sin diferencia Daniel El Buri Martínez Que se sigue escapando ahora Con esta lucha Entre Sinelli y Cocho López Se escapó más aún 14 segundos 34 centésimas Con Minervino 30 segundos 52 centésimas Lo separan de Traverso Cuarto Sinelli Quinto Cocho López Hasta ahora Porque Cocho Lo va a buscar A Raúl Sinelli Sexto está Ramos Séptimo Romero Octavo Iglesias Noveno Ciantini Décimo Saiz Luego Marcos Y me parece que el flaco Solo le queda resistir Porque se le acercaron muchísimo Acortaron muchísimo La diferencia con respecto a él Se lo ven adelante Muy cerca Al flaco Traverso Aunque van a entrar En la última vuelta El último circuito de la carrera Ay Cocho Se va Se va Se va Se va Por la tierra Hace trompo No No hizo trompo Pero de casualidad Pero perdió la posibilidad De pelear con Sinelli Aunque quede entonces Con la quinta posición Ahora sí Se va a buscar el ingreso En la última vuelta Miren cómo está Empilchado Espectacular De primera Con ese Smoking Espectacular Para recibir a los autos En el final Para bajar La bandera No creo que sea fresquito Eso Con el calor que hace hoy aquí Pero de cualquier manera De una categoría bárbar Ahí va El Gurí Martínez El Gurí que va cómodamente Tranquilamente Ahora buscando la bandera Cuadros Ya le queda muy poco Al Gurí Martínez Va a salir Sobre la recta principal Va a ganar El Gurí Martínez Esta competencia Va a ser entonces El primer triunfo Del Gurí Martínez Ahí está Ya está apareciendo En la recta En un momento más Las últimas curvas Para él Ya en cualquier momento La máquina va a aparecer Sobre la recta La bandera Cuadros Que se prepara Va a culminar La carrera de Río Cuarto La última curva Le queda solamente Al Gurí Ahí va a doblar Hacia la derecha La recta principal Va a ganar El Gurí Martínez Petruccelli Que se prepara Ahí está Va a ganar Ganó 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 el Gurí Martínez Ahí está el final La segunda máquina Que va a aparecer En la recta En cualquier momento Cuando ahí va Cocho En la búsqueda También Del final Ahí está la bandera Cuadros Ahí está llegando Hacia un lado Y hacia el otro Acomoda el auto Patita Minervino Que es el segundo El tercero Juan María Traverso Que llega con lo justo Mire Lumito Con lo justo Llega Juan María Traverso Que ahí está Mire donde llega Zinelli Tercero Traverso Cuarto Zinelli Quinto Cocho López Me parece Que una vuelta más No le hubiera alcanzado Al flaco Traverso